Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia muy interesante para felicitar a nuestro queridísimo Florentino Pérez. ¿Por qué? Bueno, pues ha convertido, después de ganar esa Supercopa de España, en el mayor, bueno, sí, presidente de Real Madrid, con más títulos, títulos 33. Sí, ese numerito, no me digáis tonterías, por favor, esto es fútbol, por favor, sí, así que ha superado a Santiago Bernabéu, que era el que antes lo tenía, y se convierte Florentino en el máximo presidente de la historia de Real Madrid, en el máximo equipo de la historia de fútbol, en ganar más títulos, así que, oye, felicidades a Florentino, seguro que va a poder ganar unos cuantos más, no sé cuántos, pero algunos más, sí que puede, esta temporada, mismamente, la Liga se debería de ganar, veremos luego la Copa y lo que es también la Champions, este Real Madrid sí que está dispuesto, por lo que parece, a poder ganar cualquier cosa, veremos también la suerte, los momentos, al final este fútbol, y no siempre es justo, así que estaremos muy atentos, pero la verdad es que Florentino es historia, ya lo era, ahora todavía más, ha montado un equipazo, el Bernabéu va a ser una locura, así que, oye, estamos de dulce los madristas, casi siempre, pero esta vez estamos pasando una época maravillosa.